Ahora pueden minimizar y abren un Word. Con las netbooks no es alegría solamente para los alumnos, también es para los padres. Lo vivíamos muy intensamente, era una celebración ese día. ¿Cómo se llamaba el cuento? Muy bien, el piojo chamameseo. Emoción total, alegría, felicidad por todos los logros que tiene. Más que nada por el hecho de ser una escuela rural y que tenga la igualdad que está teniendo este último tiempo, es una emoción muy grande. Con las netbooks ahora pueden hacer trabajos prácticos y antes no podían hacer. Ese día sí, ese día les vi la cara a los chicos que estaban como diciendo, de verdad, eran de verdad. Cuando se las entregaron, lo primero que hicieron, abrieron para ver si estaban y si funcionaban. Yo creo que, no sé, creo que ya en ese momento no escucharon más nada. Tener la pizarra es algo fantástico. Es una herramienta que le permite al chico estar mucho más motivado, estar más tiempo, se interesa. Cuando ven que tenemos la pizarra, es para ellos problema solucionado. Bueno, ¿quién quiere pasar? Yo, 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 yo. Todo, venimos así. Más allá de todas las virtudes que tiene el programa Rivadavia Educación Digital, la de la igualdad es la que nos toca a nosotros por sobre todo. Por ser una escuela privada, siempre quedamos afuera de un montón de cosas. Así que estamos muy agradecidos al programa que nos ha permitido a todos poder estar incluidos y poder, de esta manera, desarrollar mejor los aprendizajes. Una nueva forma de aprender, un futuro mejor.